Amigo, amigo, yo quiero que me comprendan Y ando buscando un amor que a mí me quiera No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será? De mí Esa linterna tan opaca que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Esa linterna tan opaca que no me alumbra Dale lo fresco de la noche tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí?